Ahora conozcamos la opinión de nuestros colegas periodistas deportivos Rubén Sandi y Juan Antonio Morales. Y son problemas estructurales, no son problemas del entrenador o de los jugadores que han estado en esta selección en la Copa América. Es mucho más profundo que eso. Tiene que haber cambios radicales y estamos en ese pedido hace muchos años, por lo menos los periodistas, la gente también, de que debe cambiar el fútbol boliviano. No han habido promesas de que iban a darse las transformaciones estructurales y esa situación no ha pasado. Hay un nuevo directorio de la Federación Boliviana de Fútbol, pero todo está igual o quizás peor. Particularmente para mí es una etapa de experiencia para muchos jóvenes. Me alegro que muchos de los jugadores hayan mojado la camiseta. Viene inmediatamente una etapa de preparación con miras al próximo Mundial. Hay que darle tiempo al tiempo, ver qué jugadores se van a quedar, llamar a otros jugadores y seguir con un plan de trabajo a largo tiempo. Es importante. Creo que los jóvenes de la nueva selección boliviana, algunos, han querido mostrarse ante el mundo, han mojado la camiseta. Creo que hay las críticas que también son positivas por otro lado. No se convocó al Caballito Saucedo, tampoco a Juan Carlos Arce, pero sin embargo tengo fe en que esta nueva etapa de preparación para el equipo Bolivia va a tener a la larga resultados positivos. Yo confío en que el técnico Villegas o cualquier otro técnico con el tiempo suficiente va a formar gente, va a formar una selección que le dé satisfacciones al país. Después de conocer estos puntos de vista, solo falta la suya. ¿Usted qué opina? ¿Qué sigue para la selección boliviana? Gracias. 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 Gracias.